¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy feliz porque me acabo de dar cuenta que esta semana, hace un año que se vio el primer episodio, este podcast cumple un año. Es muy fuerte. Y es que justo esta mañana estaba viendo pues, pues leyendo mis diarios básicamente un poco a raíz de este episodio y quería como refrescarme la memoria. Y de repente leo, por fin he empezado el podcast y miro para atrás y he dicho, ostras tú, un año. Nunca ha pasado tantas cosas en este año, o sea, para empezar empecé el podcast en la otra casa. Bueno, en fin, siento que soy como una persona completamente diferente, que es lo suyo, ¿no? Cambiar año tras año. Pero vamos a empezar con un catch up que viene cargadito esta semana, porque hoy tenemos como un tema intenso, esto os lo suelo reservar para el episodio de suscripción, pero fue una de las ideas que me disteis en Instagram. Y no sé por qué, me parece como rarísimo no haber hablado aquí de terapia, de ansiedad. Y sé que hice que muchas fuese esa terapia, que lo consideras y es que le dices una oportunidad. Y también con mis amigas, es un tema que se han sentido como a salvo para hablar conmigo. No sé, como que es una gran parte de los últimos años en mi vida y no sé por qué por aquí no la había hablado. Pero bueno, catch up, se acaba de ir mi madre literalmente ayer y fue súper triste. Poco se habla de lo que duele cuando vives fuera. Y me da igual que sea Inglaterra o España, como si es Cuenca Bilbao. O sea, cuando vives lejos de todo el mundo, que obviamente para mí ahora mismo tiene sentido y pesa más lo que quiero y lo que tengo aquí que volverme a España. Que por cierto, eso es algo, os lo dije hace un par de episodios, una de las preguntas que no hay que preguntar. Y es preguntar a alguien que no vive en la ciudad donde nació, ¿cuándo vas a volver? O sea, esa pregunta no se pregunta. Porque muchas veces que no lo sabe ni la persona, hablo de mí en mi caso. Y nada, la verdad que es una de las peores cosas de vivir lejos de tu familia es cuando se van a familia, amigos. El año pasado tuve mucha suerte que vinieron dos amigas, mi madre un par de veces, mi tía, mi padre, mi hermana. Y este año es como que no se ve tan positivo el futuro en cuanto a visitas. Hijo, cuando se fue mi madre ayer, aparte porque es mi madre. Pero bueno, es un poco como lo que balancea la sensación tan fuerte y tan guay de volver a casa, de que todo el mundo esté como pendiente de tu vuelta, de que hagan planes, que estén libres para ti. Pero es como brutal en el sentido de heavy cuando ellos vienen a ti y son ellos los que se van porque dejan un vacío muy grande. Pero bueno. Aparte de eso, cuando estuvo mi madre he empezado un nuevo libro. Os lo enseñé en mi último vídeo de YouTube y es este de Greta García, solo quería bailar. Si estáis viendo vídeo, como de bonito es este rosa con mi rojo y mi jersey, me encanta. Pero bueno, os contaré más la semana que viene porque me lo quiero acabar y ya os hablo como bien. Pero suelo decir que me ha sorprendido, de momento eso es lo que voy a decir. Pero bueno, como os decía, he hecho muy mal tiempo aquí y ya no sé qué más hacer, de verdad. Llegué ayer empapadísima del trabajo, pero tipo que a lo mejor una ducha no me hubiese mojado tanto, fue muy fuerte. Llegué como hasta de rodillas para abajo, que es donde me cubre el chubasquero, estaba absolutamente empapada. Esto no parece que vaya a cambiar, así que creo que lo que tengo que cambiar es yo el chip. Este año me ha afectado mucho, mucho, mucho. Sé que lo sigo repitiendo episodio tras episodio, pero a veces como que me preocupa un poco por mí o incluso he vuelto a pensar, igual debería volver a terapia por ciertas cosas. Pero bueno, vamos a pensar que es el tiempo porque es un punto bastante negativo e importante. Esta semana he decidido que voy a decorar la casa de primavera. Me da igual que tiempo afuera sea absolutamente horroroso, por lo menos en mi casa va a ser mucho más colorida. Y esto nos lo conté en el episodio de en el mood de primavera porque es que no podía, o sea, se había tenido que poner una calefacción, mantas gorditas y tal, pero ya empieza a caer como un poco de mejor temperatura. Así que va a ser el momento perfecto, os tengo que enseñar alguna novedad por YouTube. Vamos a hacer que los colores, los estampados, las cosas primaverales intenden alegrarme como de puertas para adentro porque está claro que mirar por la ventana no va a hacerlo. Bueno, y dos cositas más para las suscriptoras que visteis el informe de picoteos de febrero y marzo en el mes anterior. Tengo que deciros que se me olvidó completamente la riñonera de un iclo. Me compré una azul preciosa, sabéis que la rosa la uso muchísimo y para este año pues me quería hacer con la azul porque por mis zapatos, ropa tal, creo que era la que mejor me iba a ir. Tenía un iclo 22% y dije pues mira, momento perfecto para comprártela. Y hablando de porcentajes, os dije que me había saltado los porcentajes y no, calculando todo, estuve dentro de mis porcentajes. Que ya sabéis que el 60% cubre como todas mis necesidades, el 20% lo meto a ahorros y el otro 20% es lo que uso para gastarme en caprichitos. Así que oye, ni tan mal, Laura. Bueno, y lo último que me hace muchísima, muchísima ilusión es que vuelve el book club con María Pages by María en Instagram y en YouTube. La adoro y ojalá hacer uno de estos un día en persona. La verdad que es un gol bastante heavy porque me encanta como la comunidad que formamos, el leer todas el mismo libro, me encanta, o sea, me encanta. Y ahora con Goodreads incluso más porque podéis ir viendo como de avanzadas vais y eso, total, que nos hemos juntado. Si no sabéis de qué hablo, he escuchado el episodio 18 que hago una entrevista a María, hablamos de montonazo de libros, títulos, tips para leer. Y también comentamos el libro que fue el primer book club, que fue listas guapas limpias. Luego hicimos un segundo a finales del año pasado en el que todas lloramos con lágrimas en HMART y ahora volvemos con un tercero. Y este es el libro que nos vamos a leer de Ocean Wong. En inglés es On Earth We Are Briefly Gorgeous. La portada es absolutamente preciosa. El autor es un poeta vietnamita barra estadounidense. Entonces, si lo queréis leer en inglés, me parece súper guay. Si os gusta leer en versión original, pero si preferís leer en español, el título es En la tierra somos fugazmente grandiosos. Me gusta mucho la idea de que una vaya a leer en inglés y la otra en español porque muchas nos veis desde España, obviamente, pero también desde fuera. Entonces, si no podéis conseguirlo en español, yo la verdad que no pensé que iba a ser el libro del book club, pero me lo habían recomendado mucho. Y al final decidimos que fuese este porque las dos teníamos muchas ganas de leérnoslo. Un poco de disclaimer, le pasé a Mario un post de Instagram que metía a este junto con el de Lágrimas en HMART como libro Si tienes Mami Issues. Así que puede ser que también sea un poquito de llorar, no lo sé. Pero os dije, cuando lo fui a comprar a la tienda, el libro me dijo, te llevas un libro súper especial. No sé, todo lo que he leído de este libro es increíble. Entonces, vamos a ver qué tal. Así que si os animáis al book club, por favor, contádmelo porque me hace muchísima, muchísima ilusión. Os damos hasta el 7 de mayo, que va a ser cuando se publique el episodio. Y la semana de antes, cuando vayamos a grabarlo, abriré un consultorio de preguntas. Y ahí es cuando comentamos el libro Entre Todas, que es lo mejor. Así que nada, habiendo dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy, que es cosas que aprendí en terapia. Entonces, bueno, os voy a contar un poco mi historia y luego como 5 o 6 cosas que yo he aprendido. Pero os digo, hay muchísimas y habrá para más partes. Entonces, yo empecé a ir a terapia por lo que yo creía que era ansiedad. Yo siempre lo explicaba como que hay algo dentro de mí como que se está apoderando de mí, que está tomando el control. Y obviamente yo no estaba a gusto con eso y sentía que hacía que no hiciese otras cosas. O que me impedía como a vivir de la forma que yo quería, ¿no? Entonces, yo mirando para atrás, siempre he sido una niña muy mental, una persona muy en su cabeza, que piensa muchísimo. Pienso como al menos 3-4 cosas a la vez. Si habláis conmigo, mis amigas siempre le dicen, Laura, respira, estás cambiando de tema todo el rato y no has acabado. Mi cabeza es que no para. Entonces, mirando para atrás, sé que tiene sentido que yo siempre he sido una persona con tendencia ansiosa. Creo que se puede decir así. Por cierto, pequeño disclaimer, obviamente no soy psicóloga, no soy nadie que tenga idea de esto, más allá de mis experiencias, lo que yo he aprendido. Y lo estoy contando porque me lo habéis preguntado. No creo que tenga que darle lecciones a nadie, pero si os podéis llevar lo que necesitéis de estas cositas y técnicas, pues oye, mejor. Entonces, yo he ido a terapia en dos ocasiones diferentes en mi vida. La primera que fue en 2018 y otra en marzo de 2021. Entonces, la primera vez que fui a terapia fue, coincidió, aunque creo que realmente fue un cúmulo de muchas cosas hasta ese momento, cuando no me cogieron en San Martins. Yo hice un Foundation Year en Londres y mi goal, por la razón por la que yo me mudé a Londres, era para estudiar moda en Central San Martins, que es una de las universidades del grupo UAL, Central San Martins. Muchísimos diseñadores súper famosos han ido ahora mirando hacia atrás y no por estar agria porque no me cogiesen. Creo que fue lo mejor que me pudo pasar porque tengo amigos que estudiaron ahí, el tipo de gente, mi personalidad. Creo que en realidad pasó lo que tuvo que pasar, pero ahí fue como el primer palo de, ostras, hasta aquí siempre has hecho lo que tú querías, has como luchado por tus sueños. Como que, entre comillas, tenías el control porque tú ibas haciendo tu vida hacia lo que querías, ¿no? Y al no cogerme me dio un palo muy grande. ¿Qué pasa? Que yo no creo que solo fuese el me han rechazado para esta universidad, podía haberlo intentado otro año. Muchísima gente que había en mi Foundation Year no era el primer año que lo habían intentado, o sea, es muy normal en esta uni poder intentarlo varias veces. Entonces yo creo que también fue un poco darme cuenta de que en los últimos cinco años o cuatro años y medio me había mudado de país, había tenido como un despertar enorme en cuanto a ser adulto. Pues todas las cosas por las que pasas cuando te mudas fuera tan pequeña, fue como que me hice adulta muy pronto. O sea, salieron cosas que ni siquiera era tanto solo la universidad. Fue como la primera vez, estuve con una señora con la que no encajé. Lo digo porque la última que he tenido creo que éramos más o menos de la misma edad y fue muy diferente. No sé si es que no encajamos como personas, hice tres sesiones y aunque me vino bien, obviamente no volví. Y luego la segunda fue después del confinamiento. Aquí decir que estaba muy mal. A mí me dio mucha ansiedad en cuanto a la salud en el confinamiento, pero muchísima. Perdí a mi abuela, llevaba a estas alturas un año entero sin ver a mi familia, acababa de acabar la uni y me había mudado a otro sitio completamente diferente. O sea que se me juntó una vez más absolutamente todo y realmente peté. Y fue cuando decidí por mí misma decir, no, es que tengo que ir a terapia porque no puedo más, ¿sabéis? Entonces bueno, mis problemas principales sin entrar mucho porque al final lo fui compartiendo como mucho porque necesitaba como esa sensación de conectar porque estaba como muy desconectada con todo el mundo, pero ahora estoy como en un lugar mejor y tengo un poco como más cuidado con lo que digo, lo que enseño. Pero bueno, en fin, el caso, que estas cosas son importantes hablarlas. Entonces mis problemas principales, que ahora lo veréis en las diferentes técnicas que os voy a contar, era un poco la falta de control de mi vida. Obviamente pandemia, obviamente te has cambiado y has dejado absolutamente todo. O sea, mi vida hacía un cambio de 360. Pasé de vivir sola a vivir en casa de los padres de Tom. Luego a vivir todos encerrados, o sea, fue muy intenso todo. Y estar como muy en mi cabeza, overthinking, que era como mi peor enemiga, ¿no? Entonces bueno, juntando todo ese cóctel que hizo pum, pues yo fui a terapia. Que bueno, decir desde aquí que cualquier persona que sienta que necesite, ahora está como muy de moda. Voy a terapia tal, es que es muy, muy importante. O sea, yo, sin haber ido a terapia, llevo un momento durante meses y meses que iba absolutamente todas las semanas. Es un dinero, porque al final es una pasta. Que a lo mejor no me compraba, pues yo que sé, unas deportivas, porque prefería tener dos sesiones de terapia. O una o lo que sea. Entonces pienso que primero hay que poder hacerlo. Estoy hablando de terapia privada. Y aceptar que necesitas ayuda. Eso sobre todo porque yo me sentía que era como... Ostras, cuando ya le puse nombre fue como... Es que estoy malita la cabeza. ¿Qué me pasa? Porque claro, en 2018 lo de la salud mental no estaba como tan bien visto. Yo me acuerdo que vi a Zoe Sack, que es una youtuber de aquí, que hablaba mucho del tema. Y eso también me impulsó un poco. Que creo que es un poco lo que os pasó a vosotras conmigo cuando empecé como a enseñarle un poco más por mis redes. Porque fue como... Ostras, a ella también le pasa a una persona absolutamente normal. Espero que no penséis que soy un bicho raro. Pero bueno, entonces voy a ir diciéndolas así, sin ningún orden en absoluto. La verdad, según se me iban ocurriendo, las iba poniendo. Como os digo, hay muchísimas más. Pero es... La primera es la técnica de sándwich. Yo soy una persona que de toda la vida me ha costado decir que no. Soy muy empática, no me gusta quedar mal con nadie, no me gusta que haya movida alrededor mío. Me he pasado un montón con amigas que era como que... Porque no hubiese movida y como mantener la paz, nunca decía que no. Pero claro, cuando no dices que no a la persona enfrente, te estás diciendo que no a ti. Entonces yo era como que decía que sí a planes. O no decía que no. Como algunas cosas, por lo tanto, no ponía límites. Y era horroroso para mí porque luego me llevaba unos berrinches, estaba súper ansiosa. Esa sensación de que no quieres que llegue ese momento. Que son cosas que realmente no eran importantes ni eran como tan grandes. Pero yo, como no estaba bien, se me hacía en un mundo. Entonces, en vez de poner límites para ayudarme a estar mejor, no los ponía para agradar al otro. Entonces, mi psicóloga me recomendó la técnica del sándwich. Me he metido en Google que lo explica mejor. Que dice, primero se manifiesta lo que se está haciendo bien. O sea, una declaración positiva. Luego se comunica lo que se debería mejorar. Crítica constructiva. Y luego resaltas los aspectos positivos de su desempeño en general. Gratitud. Entonces, imaginaos que en este caso alguien te ha pedido hacer más horas o quedar a tomar un café o lo que sea. Entonces puedes decir, aunque me vendría muy bien las horas, barra, aunque me apetece un montón quedar a tomar un café contigo, no puedo porque justo este día tengo esto que hacer. O no puedo porque ya me he comprometido a hacer esto este día. O, por ejemplo, si es en cuestión de quedar con tus amigos, esta semana me viene muy mal porque estoy muy ocupada. Y luego podríamos decir, pero en unas semanas que estaré más tranquila, te puedo echar una mano haciendo más horas. Si fuese, imaginaos en el trabajo o si es con una amiga. Pero la semana que viene, libro esta tarde. Si te viene bien quedar. Entonces, de esa forma, no estás diciendo como un no seco, que a veces puede echar un poco para atrás y a ti sentirte un poco agresivo a veces, sino que estás como creando un poco más de espacio para ti, como de maniobra y de organización y de todo. No estás diciendo que sí, que es lo principal, pero tampoco estás quedando mal. No sé, a mí me pareció como un antes y un después, puede parecer una tontería, pero las personas que estéis como que os cuesta mucho decir que no, esto estás diciendo como un sí, no, pero puede ser, ¿sabéis? Entonces como, no sé, lo dejas más así. Vale, siguiente, que esto os lo he repetido hasta la saciedad por YouTube, es haz lo que puedas con lo que tienes. Esto a mi psicóloga me decía, por lo menos una vez en cada terapia, yo soy muy de los sueños y los isis y los imagínate que... No, Laura, lo que tienes es lo que hay. Entonces, con eso, tú tienes que hacer lo que puedas. O sea, no puedes estar imaginándote las opciones de una vida que no tienes, ¿sabéis? Y a esto le añado que también tengo que ajustar mis expectativas a lo que puedo hacer, barra puede pasar. Entonces, está muy bien tener unas expectativas por aquí, en un mundo paralelo, en el que todo es diferente, pero al final tu vida es esta. Es un poco como en el libro de la biblioteca de medianoche. La vida es la que es así. Entonces, a partir de ahora, tú puedes ir tomando decisiones y creando caminos. Pero esto, o sea, la base no se puede destrozar de repente, porque tienes que tener una base para empezar por en algún momento. Entonces hay veces que simplemente recordarme, Laura, con lo que tienes, se hace lo que se puede. Y ya está, me parece súper, súper importante y que tiene toda la razón. Vale, la siguiente es el tengo que, barra, quiero hacer. Yo muchas veces, por ejemplo, en pandemia, me dio como la neura de que siempre tenía que tener la cocina recogida. Además, no dejaba a Tom recogerla todas las noches. Era como que la limpiaba a fondo. Yo no soy ninguna loca de la limpieza, ojalá, pero no me suele gustar limpiar. Pero la pandemia, cuando aquí es que estuvimos encerrados tres veces, entonces es como que ya la tercera fue como fuerte. Y fue cuando empecé terapia a raíz del tercer confinamiento. Entonces, era como que todas las noches yo acababa de cocinar, que además me gusta mucho cocinar, un poco también eso del tener el control y todo eso. Entonces, yo era como, tengo que cocinar, tengo que limpiar, tengo que dejar todo impoluto, tengo, tengo, tengo. Y al final, chicas, en ese momento de mi vida, tener, tener, no tenía que hacer nada. Entonces, mi psicóloga me dijo, ¿por qué no cambias el tengo que por el quiero hacer? Porque muchas veces es diferente decir, tengo que hacer la cena, que ya se siente como un... Y esto se aplica a cosas que no sean cosas de casa, pero en ese momento a mí me dio fuerte con lo de la cocina. Porque el cambiar el tengo que al quiero hacer, me apetece hacer la cena, ya lo estás diciendo como de una obligación, pasa algo que te satisface, algo que te llena, algo que te apetece. Obviamente hay veces que no se puede, pero para cosas así que eres tú la que está como el ñiñiñiñi a tu cabeza, me parece que viene muy bien esta técnica. Vale, esta que fue una de las cosas que más trabajamos fue como a reforzar lo mío. Súper, súper importante, porque al final, cuando, sobre todo, ya lo hemos hablado en varios episodios, cuando te cambias a un sitio que es completamente tu zona de confort, no tienes nada de lo que tenías en el otro que te hacía fuerte, es difícil, que si obviamente tenía a Tom y tenía a su familia, pero como que todos mis amigos ya no estaban aquí, todas mis clases, hobbies, historias que podía hacer en Londres, ya no estaban tampoco, entonces el como reconstruir un poco... Yo lo vi un poco esto como un castillo, por así entenderlo mejor, es como la muralla de fuera tiene que estar fuerte para que lo de dentro esté protegido, entonces si no te sientes independiente, si no haces cosas por ti, es como que dejas de tener tu identidad y entonces esa muralla como que empieza a temblar un poco y eso que me pasó, bueno, tembló, se cayó, la verdad, no sé, muy bien, pero ahí fue cuando empezamos a, vale, pues un deporte, que te apetece hacer deporte, venga, me apunté a boxeo, luego zumba, luego pilates, luego me ofrecí a lo mejor a salir más o decir que sí a más planes que a veces por pereza o porque te vuelves un poco como hurón, no decía, entonces pequeñas cositas así, dejarnos tiempo especial para Tom y yo, asegurarnos de que pasamos tiempo juntos, porque ese año fue como muy loco a nivel trabajo, entonces bueno, reforzar lo tuyo, lo que a ti te hace fuerte, lo que a ti te hace ser tú y tener como una sensación de identidad o trabajarla porque en ese momento es que no tenía casi básicamente. Y luego las dos últimas cosas es que está bien guardarse algunas cosas para ti, yo soy una persona que necesito vomitar, o sea, cuando estoy mal necesito hablarlo y el momento en el que lo digo, que muchas veces os digo que esto es podcast, son terapia porque necesito como expresarlo, y una vez que está afuera ya es como que siento que no me puede hacer daño dentro o que alguien lo sabe y por eso estoy tranquila, no sé, así funciona mi cabeza, pero muchas veces necesitas como estar un poco en silencio contigo, pensarlo, dejar que pase el tiempo y luego hablar, porque muchas, yo qué sé, rencillas tontas con todo malentendidos, cosas que yo pienso de mí misma que luego las escribes, pasa unas horas y dices, ¿eh? ¿He escrito yo eso de mí misma? O sea, muy fuerte, entonces es importante, al igual que no tengo que contarlo todo, porque hay veces que hay cosas que tienes que guardar contigo misma y al final el tener tus propios secretos, tu propia intimidad contigo es súper, súper importante. También pues cuando pasan, pues yo qué sé, esto también pasa con amigas, hay veces que yo soy muy de que me caliento y lo necesito hablar todo el momento y hay gente que necesita esperar y al final, al final del día, esa gente es la que lo tiene bien pensado porque lo vas a hablar igualmente si quieres hablarlo, pero como que no necesitas hablarlo en caliente. Las cosas se pueden enfriar y cuando ya esté todo como un poquito más calmado, porque se habla ya todo como un poco más sensato, más tranquilo, entonces no está mal tener tiempo para pensar, igual que si alguien te escribe algo y no estás segura, lo que sea, no está mal no contestar, darte un tiempo y luego contestar, que también vivimos como en la época de la inmediatez y que hay que contestar a todo el mundo según te escribe, hay que ir siempre como muy rápido para no llegar al último y para no sé qué, no, la vida no es tan inmediata en realidad y eso me ha venido muy bien. Y luego, por último, yo, como os he dicho antes, soy una persona que hace mucho overthinking, siempre estoy en mi cabeza pensando, a veces que empiezas por A y acabas en Z y dices, pero si de lo que era una tontería, mira qué pedazo de historia me acabo de inventar. Y siempre me decía Chris, mi psicóloga, que el 99% de lo que piensas no pasa más allá de tu cabeza, no va a pasar. Entonces esto es como millones de posibilidades. Entonces aquí voy a poner los dos ejemplos que a mí me han venido muy bien. El primero es que ella siempre me decía que imagínate que hay gente llamando todo el rato a tu puerta. Es gente que no conoce, es gente que a lo mejor ni siquiera te cae bien. Tú no les abrirías y les dejarías pasar a tu casa a toda esa gente, ¿no? Porque vas a dejar pasar a alguien que ni siquiera te gusta a tu casa. Dejas la puerta cerrada, que llaman, se aburrirán y ya se irán. Sin embargo, si es un pensamiento positivo o algo que te pueda ayudar constructivo, alguien que conoces, alguien que te cae bien, alguien que quieres, le abres la puerta, le invitas a entrar, incluso le haces un té porque te apetece pasar tiempo con esa persona, pues esto es igual. Y también me recuerda mucho que cuando estábamos confinados, en el primer confinamiento, la hermana de Tom y yo hacíamos una meditación por Zoom. Un poco también, pues porque ya una no sabía ya qué más hacer. Y en la meditación decía la chica que viésemos los pensamientos como si fueran nubes. Obviamente estás intentando meditar, de igual que el pensamiento sea positivo o negativo, no es la idea. Entonces decía que viésemos los pensamientos como si fuesen nubes un día de viento que pasaban. Entonces sí, te fijas en esa nube, pero a la vez la sigues viendo irse. Y así un poco con los pensamientos. Entonces creo que eso son como dos formas de verlo que me parecen bastante guays. Y luego, por último, para acabar ya este episodio, vi un reel de una chica que se llama maya.mental.fitness en Instagram. Parece un poco trabalenguase, pero está conmigo. Decía cómo piensas influencia cómo te sientes. Cómo te sientes influencia a cómo actúas. Cómo actúas influencia a tu comportamiento. Tu comportamiento influencia a tu identidad. Y tu identidad influencia a cómo piensas. Entonces, si este ciclo, por ejemplo, empieza por un pensamiento negativo y tú puedes cambiar ese ciclo y romperlo, esto acaba influenciando en tu identidad. ¿Veis lo que os digo? Es como que dejando eso pasar, rompiendo con ese patrón, acabas cambiando tú por dentro y haciéndote como más fuerte a ese tipo como de ataques que en realidad solo es de tu cerebro a ti. Entonces, si tenéis ansiedad, sabéis que muchos de vuestros miedos nunca se han cumplido y no se van a cumplir, pero es como tu cerebro intentando protegerte de algo que muchas veces no tiene ningún tipo de sentido ni razón. Entonces, eso. Voy a acabar aquí el episodio. No sé, me he sentido así como un poco vulnerable, pero me queda muy a gusto. Nada, decir que si alguien necesita ir a terapia, pues que busquéis, que pedáis recomendaciones y si no, lo que hice yo fue meterme en Si Contigo con P delante, que iba un poco a ciegas, la verdad. Seguía a la cuenta Si Contigo en Instagram y me metí en su web, rellenas con un formulario y se ponen en contacto contigo y es que no puedo recomendaroslo más. A mí me vino muy, muy bien y ya está. Me siento así que estoy un poco como colorada porque os he contado como mi vida así como un poco personal, pero a eso, espero que os haya gustado el episodio. Como os digo, este tema se puede seguir y seguir hablando. Si queréis más a lo mejor de pues si sois un poco control freaks como yo o como técnicas o cosas pues podemos verlo y como os he dicho antes estos son mis aprendizajes con mi psicóloga haciendo mi terapia con mi experiencia pero nada, simplemente como os apetecía escucharlo pues dije podquitas que seguro que viene muy bien. Contadme por favor si os apuntáis al book club estoy deseando de verdad volver a escribirnos en plan ¿Por dónde vas? ¿Has visto qué he dicho? ¿Has visto no sé qué? Me gusta un montón y eso que nosotros nos escuchamos el martes que viene con un episodio de suscripción que ahí sí que voy a hacer ya por fin el The Art of Hosting que salió la semana pasada por votación el de informe de picoteos pero que este estaba casi casi igual así que eso es lo que tenéis la semana que viene que os mando un beso enorme espero de verdad que os haya gustado deseando estoy de leeros y que nos vemos en el siguiente ¡Adiós!